Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar sobre la gratitud y cómo especialmente en la vejez, el vivir en gratitud nos hace felices. El vivir en gratitud nos cambia el ánimo, nos da entusiasmo. Es muy importante vivir en gratitud. Mira que hay una frase que dice, persona que tiene un corazón grato, está siempre alegre. Persona que tiene un corazón ingrato, que se queja, vive en amargura. Por lo tanto, clave en la vejez vivir en gratitud, no ser ingratos ni estar permanentemente quejándose con amargura. No, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y aquí vámonos a 1 Tessalonicenses capítulo 5, en versículo 15 en adelante dice, Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A ver, este versículo realmente es como completo. Primero, fíjate que es la voluntad de nuestro Creador que nosotros seamos agradecidos, que nosotros seamos alegres. Por eso dice, estén siempre alegres y oren sin cesar. Entonces, se une a esa alegría la oración, pero seguidamente dice, den gracias a Dios en toda situación. Si estamos en oración, si estamos unidos a nuestro Creador, si estamos dándole gracias a Él permanentemente, vamos a tener una vida totalmente diferente, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da alegría, fortaleza en nuestras vidas. Ya en la vejez, y es normal, muchas veces vienen las enfermedades, comienzan a haber limitaciones auditivas, visuales, nos ponemos un poco más lentos, ya no tenemos esa velocidad. Sin embargo, en el diseño de nuestro Creador, para llegar a la vejez, también Él dispuso que podamos estar siempre alegres. Y por eso, dar gracias, claro que sí. Entonces, tú tomas, hermano querido, la decisión. La invitación en este programa es siempre hacerlo con la mirada de Cristo, vivir la vejez con la mirada de Cristo, como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, la voluntad de nuestro Creador es que estemos siempre alegres en oración y dar gracias a Dios en toda situación. Fíjate que Él no dice, den gracias a Dios cuando todo les vaya bien. Él dice, den gracias a Dios en toda situación. Y especialmente cuando uno va, en mi caso estoy llegando ya a la vejez, el próximo año cumplo 65 años. Aquí en el Ecuador, 65 años, ya es el inicio de la tercera edad. Pero llegar a esta edad nos permite meditar lo vivido. Y dentro de lo vivido hay muchos logros y éxitos, sí. Y uno da gracias por eso. Pero también los fracasos, también las caídas. Ahora uno dice, doy gracias a esas caídas porque aprendí a levantarme, aprendí a ser fuerte. Comenzar a dar gracias a un de los fracasos. Pero lo más bonito en esto de ser creyentes, de ser cristianos, de ser católicos, es precisamente saber que la voluntad de nuestro Creador es que seamos alegres y que demos gracias permanentemente. Vámonos al Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Le dice, todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Fíjate qué bonito. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos. Nos dice la palabra, hacerlo siempre en nombre de Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Fíjate, si comenzamos a tener una vida en el día a día, desde la mañana, dándole gracias, Señor te doy gracias a ti, como dice, en toda situación. Y te doy gracias, Señor, por mis pensamientos, por lo que hablo, por lo que hago. Porque de esa manera yo le doy gracias en nombre del Señor Jesucristo, que me ha dado la vida, que me ha dado los talentos, que me ha dado los dones y que me ha permitido en las adversidades y tormentas de mi vida sentir su presencia, nunca sentirme solo y aprender de las lecciones de la vida para ser más fuertes. Entonces, fíjate, hermano querido, que esta conducta de estar siempre agradecidos nos cambia a una vida de mayor felicidad realmente. Y lo contrario, como lo dije al inicio, el que tiene una vida ingrata, que no encuentra alguna razón para agradecer, fácilmente encuentra mil razones para envenenar y amargar su vida. Pero el que encuentra muchas razones para agradecer a Dios, encontrará muchas razones para ser feliz, para estar contento, con entusiasmo. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Dice, demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero recordarte, hermano querido, y especialmente quienes hemos cambiado nuestra vida, porque yo viví una vida sin Dios, en la cual era simplemente una costumbre muy fría, muy por cumplir. Pero hace más de 22 años comenzó mi conversión y ahí comienzo a reconocer muchas victorias. victorias que tienen que ver con mis pecados, victorias que tienen que ver con mis esclavitudes, victorias que tienen que ver con muchas cosas con las cuales hacía daño a los demás, ofendía a los demás y yo también me hacía daño. Pero esas victorias nos vienen no por nuestras fuerzas, no por nuestros talentos. Estas victorias nos vienen por Cristo. Porque en el momento que uno comienza a tomar en serio a Cristo, Cristo ordena tu vida. En el momento que tomamos en serio a Cristo, Cristo comienza a guiarte. Y comienza tu corazón duro, tu corazón a veces herido, comienza a sanar, comienza a hacerse un corazón de carne, ya no de piedra. Cristo tiene ese poder. A nosotros nos toca confiar en Él, reconocer su grandeza, reconocer su poder. Pero ahí nos va trabajando, nos va cambiando, nos va purificando. Por eso hay que dar gracias por la victoria que hemos obtenido en nuestra vida por Cristo. Así que yo te invito en este momento, hermano querido, a que en la vejez comiences a revisar precisamente esas batallas que has vencido por Cristo. Que quizás no lo has meditado, pero Él ha estado siempre a tu lado. Inclusive, aún en los momentos más duros de soledad, que aparentemente no lo sentías a Cristo, Él estaba contigo. Él está siempre. Porque nos ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días. Y dice, hasta el final de los tiempos. Siempre está con nosotros. Y quisiera concluir con Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. Cada día que tú hagas una oración, no te puede faltar el Señor y te doy gracias. Y te doy gracias por la vida, porque te conozco, porque tengo hambre de Ti, porque tengo sed de Ti. Gracias, Señor, porque anhelo ser nuevo por Ti. Y gracias por mi familia, por lo que tengo. Gracias, gracias, gracias. Como siempre les digo, este programa se retransmite en Radio Fe, bajo la unción ITB Fe, a través de la comunidad Amigos de Jesús, aquí en Ecuador y en Chile, en Radio San Pablo 107.7 Antofagasta. Recuerda, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ora, por favor, por todos los que evangelizamos. Nos vemos y escuchamos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!